Hola a todos, bienvenidos al canal, como estáis viendo, esto os lo enseño en un vídeo corto a mi me gusta aprovechar ya se ve las promociones y cuando ha salido la tienda Temu pues lo he subido hace poco, aunque estaba grabado de hace ya unas cuantas semanas he subido en la compra de Temu, pues hemos hecho una compra de Aliexpress de la promoción que hay hasta el día 18 y os enseño el carrito que está bastante bien, que le compré por menos de 2€ que os dejaré el vídeo enlazado, pero vamos a ver lo que me ha pillado en Aliexpress estos son vídeos cortos para, creo que la campaña es hasta el día 18 o por 99 céntimos me ha tardado menos de 2 días en llegar, lo he comprado un martes, un miércoles y el viernes ya estaba, lo subiré unos días después, sábado, domingo si me da tiempo a 33 céntimos cada producto, luego después me salía por cuenta nueva, pues 1,79 cada producto o lo de 5,99, pero lo de 5,99 con la aplicación ya os enseñé el año pasado algunos vídeos que compraban Aliexpress y hay otros que están grabados pero no os les he llegado a editar pero bueno, os voy a enseñar lo que he comprado por 1€, 1€ los 3 productos primero para limpieza, 33 céntimos, esto no lo he probado concentrado limón, lavavajillas y son 750 ml siguiente producto, aunque tengo de líder alcachofa, siempre me gusta tener repuesto 33 céntimos por esta alcachofa como veis, pues se va moviendo, tiene distintas posiciones 33 céntimos, siguiente producto último producto, 33 céntimos para el verano, pues esta pequeña mochila ya os enseñaron al de Temu, pues otra mochila que pagué no llegaba a los 7€ pues por esta 33 céntimos si ya tienes cuenta de Aliexpress, haces una cuenta nueva, te bajas la aplicación y punto aprovechas los 3 productos por 99 céntimos, creo que hasta el día 18 y ahora para este verano, pues veis que tiene distintas cremalleras pues para llevar el móvil y esta pequeña mochila para llevar a la playa, piscina para llevar el móvil, para no llevar mucho peso pues veis que tiene varias cremalleras os doy la vuelta de atrás y además, como veis, pues la correa es bastante amplia, como veis y por 33 céntimos, pues aproveché a coger estos 3 productos 99 céntimos la compra solo 3 productos así que si podéis aprovecharla mucho mejor pero yo no voy a picar en seguir comprando y comprando pues cuando me haga falta, pues ir cogiendo alguna cosa ya sea en Aliexpress o en otras tiendas nos vemos en el siguiente habéis comprado alguno en Temu o en Aliexpress estos días podéis decir debajo que tal os ha parecido estos productos he pillado, nos vemos en el siguiente y hasta la próxima